Cruel como tú No quiero yo ser cruel como tú No quiero lastimar un corazón No quiero ser así Malo como tú No quiero yo ser malo como tú No quiero lastimar un corazón No, no, no No quiero ser así Porque lo cruel le va a estar Y siento que mi corazón se cansa Y tiembla y no quiere palpitar Y tiembla y no quiere palpitar No quiere ser así No quiere ser así Cruel como tú No quiero yo ser cruel como tú No quiero lastimar un corazón No, no, no No quiero ser así Porque lo cruel le va a estar Y siento que mi corazón se cansa Y tiembla y no quiere palpitar 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 No quiero ser así No quiero ser así Gracias por ver el video.